¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a lo que podría ser uno de los mejores vídeos sin duda de esta semana, vídeo de digamos un recopilatorio de lo que ha estado pasando durante todo el fin de semana de este evento de la Idris, que bueno, sí, sabemos que ha levantado por algunos lados ampollas y por otros no, que hay mucha gente que la ha podido jugar y disfrutar y otros tantos no, pero mi labor en este caso es entreteneros y enseñaros qué es lo que hemos liado este fin de semana hasta en dos ocasiones, durante el día de ayer, durante el día de hoy, prácticamente los días que ha estado activo el evento, hemos estado en más de cinco servidores de Idris, vale, en los cuales tres de ellos hemos podido tener interacción, en dos de ellos hemos podido abordar y controlarla, de hecho nuestro piloto lío acumula ya bastante tiempo para ganar el reto que tienen de los cuatro días, pero bueno, la verdad es que más allá de eso, no busco en ningún momento el tema del premio por el sorteo de la Idris simplemente queríamos enseñarla, queríamos ver cómo era por dentro y hoy sin ninguna duda lo hemos cumplido pero antes de enseñaroslo y agradecer a toda esa gente que ha estado y lo ha hecho posible porque muchísima gente de ARCA, muchísima gente que crea contenido que tampoco estaba en directo, pero jugaba con nosotros como por ejemplo RAD, gente que estaba de la organización de CCBE, gente que después ha venido de Cracker Nostrum con RAM, todo ha habido un círculo enorme de acontecimientos desde que hemos podido llegar, que vais a ver el abordaje de cómo estaba o cómo se encontraba hasta que esta Idris la hemos despegado, la hemos salido enfrentándonos con absolutamente todo el mundo que se cruzaba nuestro paso y a partir de ahí haciendo tiempo llevándola a donde nosotros queríamos cargando con la gente para que la gente la viera una auténtica locura, os voy a dejar aquí abajo el vídeo original del directo de donde sale todo, eso por un lado, y también os voy a dejar dos enlaces desde diferentes cámaras para unos vídeos que no están públicos, pero bueno, pinchándolos ahí, aunque sean ocultos, podéis verlos ¿vale? son vídeos que los hacemos, vídeos el original de Lio de los dos, que él también los hace como aportador de contenido para la comunidad de Alcay, aunque no sean públicos, pues bueno, a través de mí podéis darle al enlace, también le podéis seguir, es un placer tener tantos puntos de vista y poder hacer esto posible para todos, gente hemos hecho un reto, hemos hecho historia diría que otra vez, bueno, pero hemos hecho historia, da igual como se mire y hemos llevado al límite el juego y el evento, cabe decir que el vídeo de 5 a 10 fps, sé que no había más, luego cuando despega la Idris mejora, pero hasta ese momento vais a estar viendo una versión un poco complicada veréis también en los otros dos enlaces cómo se ve mejor, son dos ordenadores totalmente diferentes y mira que el mío es un pepino, pero es que el del otro es todavía más, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido, es una pena que a día de hoy para poder jugar con ese rendimiento se necesiten máquinas de tanto nivel adquisitivo, pero esperaremos a que según evolucione, cambie y esto vaya para adelante, cualquier PC de gama media puede hacerlo correr sin ningún tipo de problema, gente, os dejo, dale a la locura, bienvenidos a la Idris War estoy bien, ¿eh? voy y yo acaba de reventar una Ares para eso no dispareis, no dispareis a los jugadores, ¿vale? estamos juntos, no dispareis a los jugadores vale si se cruzan, lo siento no dispareis a los jugadoresует en oro claro yo, yo pulvo la contención me veo, El2 todo, mentales o...? . pareil, no ser left no sube la cabeza. estoy casi no el fuente Le peéis, ¿no? Sube detrás tuya, te dispara Vale, voy detrás tuya Sube, 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 corre Si nos encerramos en el puente ya... Sí, sí, sí A ver, ¿cómo era esto? Ahí de sí, ¿no? Sí, voy detrás tuya, pero voy, te veo Sigue subiendo, uno más Te veo, lío ¡Buff! Está reventando esto, tú, está reventando esto Es afuera, es afuera Están rompiendo algunas de las naves que fueron dejadas suelas Gente, gente, gente No tengo munición Muere todo Yo veo la puerta cerrada Tío, loco Es inmortal Joder, macho O sea, hay una 600i que está tratando de meterse por la puerta Lío, 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 lío Conmigo, conmigo, en mi punto, en mi punto Correr Correr, corre en mi punto Corre, cae en mi punto Alante izquierda Correr, subí la escalera Vamos al puente Alante izquierda, te veo Te veo Con destino, pero te veo ¿Para que te necesito un arma? Subir Vale Estoy atrás tuyo Proterro la entrada con una escopeta, eh Subir Subir, subir, subir Arriba hay alguna entrada o no? ¡Ah, no! ¡Qué mierda! ¡Ah, es que es delante, cabrón! Eso yo, eso yo Estoy quieto, pero no sé para dónde ha sido Pero qué, pero cuánta gente es esta No, hay mucha gente en el puente Mucha gente en el puente En el puente está lleno Estoy yo Sí Sí, pero que se me ha entrado No veas tú ¡Loco! Dame munición Ahí está, aquí en la mía Lugar o dos por tres Sí Tira un torpedo Sí, pero este bot, ¿qué? Yo no tiraría un torpedo O sea, a ver, lo voy a tirar, ¿no? Mira, al montón de disparos que tuve que darle ¿Quién murió? ¿Alguien murió? Este murió Este no lo voy a levantar ¡Lol! ¡Pero y esa bomba! ¡Pero y esa bomba, cabrón! ¡Pero Carca, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué lo matas a todos, cabrón? ¡Hostia! ¡Carca, levanta, mí! ¡Pero Carca, ¿qué haces? ¿Pero quién tira la granada ahora mismo en el juego? ¿Cómo está tú? ¡No, qué sé! ¡Eh, levantame, por favor! ¡Carca, te voy a te cago, Carca! ¡Pero si 20 tíos en mi cliente ahí, bloco! ¡What! A ver, Carca, a ver... Yo no veo dónde está el punta, ¿eh? Que no se puede entrar... ¡Espera, abajo, abajo a por ti, yo leo! ¡Carca, estoy atrás tuyo, levantame! Yo me compré la ruina... ¡Pero no me cargas ni los juegos ahora mismo! ¡Veo, vea su casa! ¡Escalera por ahí! ¡Después de un puerto de ahora, vamos! ¡Vale, sí! ¡Buah! ¡No me han desaperciado, amigo! ¡No me cargas ni la nave, tú! ¡Carca! ¡Me levantas! ¡Un segundo, un segundo! ¡No puedo! ¡Estoy aquí, dentro! ¡Un segundo! ¡Calma! ¡Estoy limpiando, estoy limpiando! ¡Venga, se queda menos! ¡Buah! ¡Cinco FPS! ¡No sobrevivo ya de esto ni de coña! ¡Está guapa, eh, por dentro! ¡Dios, no tengo, no tengo balas! ¡Mira, mira el cuerpo! ¡Mira el cuerpo! ¡Me he puesto a mi boleto, tío! ¡No he escuchado el cuerpo, tío! ¡Me van a jugar cinco FPS, loco! ¿Qué es esto? ¡Mira, puta! Yo creo que vi a otro cerdo, ¿eh? ¡Lo he pegado 15 minutos para entrar! Yo he entrado en B-Line sin poder ir a la bala, no, no. He me copiado el salto con... ¡Él sí entrando en otro, tío! ¡Uy, esto es un cero, güey! ¡Dentrao, eh! ¡No se puede, claro! Eh, a ver, voy a bajar. Leo, ven mi target. ¡Lio, ya me han tirado, ya me han tirado! ¡Me han tirado! ¡No! ¡Pero he matado tres o cuatro, eh! ¡Que esto no sabe! ¡Lio! ¡Es que me está cargando la nave directamente, eh! ¡Estoy a veces saltando! ¡Qué dan menos, eh! ¡He tirado granadas y he hecho de todo! ¡Joder! Vale, tú cargas estás en el puente, ¿no? Tienes puente incapacitado. Leo, yo estoy... Mi marca está a tu altura y estoy en la escalera, ¿vale? ¿Me estás viendo, Leo? Estoy en la escalera. ¡Collio! ¡Pero que hay otro ahí! ¡Pero de puta! ¿Qué quieren que pongan la Javel y todo eso acá? Miren, con cinco FPS de cerca de una Ivory. ¿Qué más tiempo? La pilote te la regalan, ¿eh? ¿Ah, sí? Tienes que pillar la de lío que ya tiene tiempo acumulado. ¡Ja, ja, ja! Carca, carca. ¡No vale! Tira, tira un amigo. Estoy yendo para ti. Lea un amigo. Creo. ¿Sí? ¿Para qué? No, 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 no. Porque la puede pillar cualquiera. Claro. Reanímame a mí cuando pueda, tipo, atrás por mi cadáver. Yo tengo el puente, mira, lo que veo. Quedan uno, dos y tres. Solo quedan tres dentro del puente. Vale, ya está. Cerca la escalera. 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 Estoy con ti, Barca. Están disparándole los capuchos. Sube, 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 sube. Ay, Dios mío. Estos monos. ¿Qué monos que son, por favor? Tres solo quedan. Tres solo quedan dentro del puente. Y no me ha cargado. Javier, está intentando meterse en todo por el hangar. No, ya. Buena, buena. Disparos, disparos. Afuera. Ese y dos arriba. Venga, ya lo has cargado. Bien. Dos. Dos solos, dos solos. Están arriba. Espera, te acabe cargado. Hay como 18 naves alrededor de la... Tiro, te pillas el mando. Cuando te cargas, esos dos te subes. Tiro, mira, qué monos que son. Qué monos que son. Eh, si conseguís entrar, le vamos. Porque, a ver, si no, al final no va a entrar. Están tirando, están tirando otros pesos, eh. Pues hay que sacar la gara ya de aquí. Yo he visto ahí de todo. Solo ese, súbete. Ahí está. No sé si hay cristal o no hay cristal. Voy a por la... Sí, sí, vale. Piloto, súbete. Te levanto. Si me puedes, sí, si no... Eh, sí, le puedes levantar tú, Dark. Estoy aquí atrás, algo. A ver, ahí me dice. Voy. Atrás del... Guau, el piloto, el puerto de mando, eh. Ahí es la química. Lo ves ahí, ahí. El cilindor. Eh, queda uno, queda uno. Me va a tirar. Lo veo delante. Ahí está llantera, ahí, con el hangar y todo. Ese no lo he visto antes. Yo... Yo lo estoy intentando, eh. Ya me lo he visto. Subanse, subite el piloto y sacale de acá, ARC. Pero hay un NPC que me va a matar. La 601 está tratando de seguirla. ¿Qué estoy en la 601? ¿Listo? Listo. Gracias, gracias. Estoy bien en el pasillo. Ahí, queda un NPC aquí. A ver si lo puedo... Hay un jugador ahí, eh. A los poderes... ¡Fuera, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Dónde está ese? ¡Hijo de puta! Me voy a caer disparar atrás de la pared, cabrón. ¡Me voy! ¿Qué es ese? Cago en su familia. Tú que me está disparando atrás de la pared. Yo sé si uno va a matar, ¿sabes? Va a despegar, ¿no? Y lo va a quitar de ahí, ¿no? Sí. Vete el lío de aquí. Yo estoy cubriendo la puerta. A verla. Ah, toma por culo. Bien hecho. Cubra, cubranlo al lío. Cubranlo al lío que está... Sí, sí, sí. Yo estoy cubriendo la puerta. Estoy cubriendo la puerta. Servidor muriendo. Sí, no, no. Un FPS. Un FPS. Mira para arriba, lío. Cuanto más te entiendole, dale. Te vemos rodando, pero bueno. Hay que quitárselo a vender. No, pero salí de superficie porque si no... Claro. Las redes se van a estar muriendo un montón. Quita los VTOL, para adelante. Sí, estoy en ahí. Estoy en ahí. No me ves. ¡Ah, hijo de puta! ¿Qué es ese? El lío está pilotando en ahí, Idris. Un segundo. ¿Sé quién es? Me voy a poner. ¿Sé quién es? No lo sé, no. Es otro, es otro, es otro. Es otro. No le mate, no le mate, no le mate. ¿Por qué? No le mate, porque es un jugador. No sé quién es, coño. No recuerdo el 3, no recuerdo. Hay alguien disparándonos. Sí, está disparando. Lo eliminamos, ¿no? No lo sé. Es otro. No es otro, no. No es otro, no es otro. Yo creo que le ha explotado el juego a este hombre ¿Este es un jugador seguro? Sí, es un jugador Ya, porque tendrá una anomalía en la cabeza Pero ya sé quién es No le dispares